hola hola qué tal muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes amigas y amigos hoy me encuentro aquí en el mirador de orozi un lugar para venir a visitar hoy aprovecho la escapada porque si es hoy me escapé vine a dejar un servicio exprés aquí y pues gracias a dios y al apoyo de todos ustedes que confían en el trabajo de mi mamá y de nosotros pues de vengo a dejar de comidita hasta acá hasta este punto este de como les decía la escapadita y pues voy a voy a mostrarles un poquito de lo que de lo que tenemos aquí en este mirador de los bellos paisajes que encierran el entorno de nuestro hermoso valle de orozi estamos acá este entrando por estos hermosos pasillos formados con piedra y bueno esto que les traigo a ustedes este es para que puedan apreciar un poquito de los de los bellos escenarios que tiene nuestro nuestro valle aquí el mirador se presta para de para hacer diversas actividades tenemos parrillas tenemos ranchos una zona verde lindísima como pueden ver aquí tenemos peliticas con agua agüita potable pueden venir tranquilamente y aquí pues pueden lavar los poquitos utensilios que puedan traer para hacer un día de campo acá en el valle de orozi y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que tenemos aquí en nuestro hermoso mirador de Orozi, un lugar para visitar, pueden venir en familia, con amigos, Orozi no es para visitar de solo un día. En Orozi tenemos bastante, bastante atracción para ustedes los turistas que no conocen este hermoso pueblo, mi pueblo. Tenemos aquí hoteles, hay restaurantes, en fin, etc. Entonces, si piensan hacer vacaciones, hágalas en el Valle de Orozi y nosotros con mucho gusto aquí los recibimos con los brazos abiertos. Que tengan todos una feliz tarde. Hasta luego.